En cambio, como la semana pasada fue el doctor, me dijeron que tenía gastritis y que me tenía que cuidar porque me puede dar una úlcera. Entonces ahora estoy tranquilita y estoy feliz porque nunca he visto que con tanta vehemencia se quieran sacar a la luz los casos de corrupción. Porque en 10 años, ve, así hacían como los monitos, ve, así, así y así. Yo estoy de acuerdo con que se salgan todos los casos de corrupción. Pero aquí, señores, esta resolución va a salir con el nombre del capo principal. Alí Babá y los 40 ladrones van a liderar esto. Si no es así, no hay nada. Aquí salen todos o no sale nadie. Entonces, señor Homero Castañer, aquí pone el nombre de Alí Babá Correa. Ese es el principal nombre. Y vamos a investigar a la Comisión de Fiscalización o a la Fiscalía que le compete. Pero aquí nadie se va a lavar las manos. Porque yo sí me acuerdo en la sabatina cuando decía, ¡qué horror! ¡Les mienten! Porque aquí, en estas cápsulas vacías a la pobre gente del pueblo que no sabe, hay un gel pegado, señores, soy hija de, sobrina de médicos. En las cápsulas no se pone gel, se pone polvo. El gel se utiliza en otras cosas. Hasta eso le mintieron al pueblo. Entonces aquí, o ponen el nombre del capo y aclaramos todo, porque me ha encantado escuchar esas palabras, que no haya manoseos y todo. ¡Qué lindo que hablan! ¡Qué lindo! Entonces, así, sí, señora Presidenta, vamos a esclarecer todo. Vamos a decir toda la verdad. Y que se vayan a la cárcel los que se tienen que ir. Porque estamos hasta aquí de la palabrería de estos sinvergüenzas. La intervención del Asambleísta Nacional por Fuerza Ecuador, María Mercedes Cuesta.